Buenas noches amigos y amigas de Diario El Mundo, hoy es miércoles 1 de abril del 2020, soy su amigo Paco Montes y esta noche les presentamos la información más relevante de la cobertura del coronavirus COVID-19, esto es el corte de Diario El Mundo. El coronavirus sigue avanzando en México y hoy ya suman 1.378 casos en todo el país, además de 37 personas fallecidas, esto es lo que sucedió esta noche en la rueda de prensa de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. La población de repente empieza a sentir restricción de su espacio, su espacio de vida cotidiana, no debemos temer, esto es parte del plan, esto es parte de las intervenciones de sana distancia en las que, como hemos dicho, somos partes importantes todas y todos quienes vivimos en este país. Este es un esfuerzo colectivo de toda la sociedad, creo que debemos sentirnos muy satisfechos de tener esta sociedad tan participativa, tan consciente, es estimulante ver iniciativas ciudadanas de comunicación, de quédate en tu casa. Hoy me di cuenta que surgió una red COVID-19, es una iniciativa ciudadana análoga a la que operó durante el terremoto de hace unos pocos años, de 2017, de solidaridad ciudadana, que facilita información, recursos, está vigilando el bienestar de unos con otros. Y queremos ver y hemos visto muestras del interés común atendido en forma común para protegernos unos y otros en este sentido. En Córdoba, el COVID-19 ha obligado al cierre de más negocios y seguramente cerrarán más en los próximos días cuando aumente el número de casos. Este día se dio a conocer que el Hotel Mansur y la empresa Sears dejaron de funcionar temporalmente. A estas se suman zapaterías, tiendas de ropa y electrodomésticos que han decidido frenar su labor y mandar a casa a sus empleados para tratar de detener los contagios por coronavirus COVID-19. Les comparto también que debido a que de su funcionamiento dependen alrededor de 5.000 trabajadores, hoy un grupo de propietarios y encargados de bares, cantinas, cervecerías y centros nocturnos solicitaron por segunda ocasión al Ayuntamiento de Córdoba que les permita abrir aunque sea tres días a la semana. Sin embargo, la autoridad municipal les negó la oportunidad, recalcando que se mantendrá la indicación de cierre hasta el 30 de abril. Les quiero contar esta información muy importante de un video que circuló ayer de un médico que denuncia el incumplimiento de los protocolos para la atención de pacientes sospechosos de COVID-19 en una clínica general en Córdoba. Quisimos primero corroborar su autenticidad. Hoy lo logramos. Sabemos que se refería al Issste y se los presentamos ya con el respaldo de saber que es el médico Alberto Beberido de la Huerta, quien está adscrito al área de urgencias en el Issste de Córdoba. Valoramos su honestidad en estos tiempos donde hay mucho hermetismo. Vamos a escuchar lo que nos comparten este video. El día de ayer, 30 de marzo, tuvimos una fuerte discusión, sobre todo yo, con el encargado de dirección de esta clínica familiar Córdoba. Yo soy médico general de base, adscrito al área de urgencias. Y hemos tenido la inquietud y la problemática de que seguimos viendo a los pacientes regulares de la miscelánea de enfermedades que pudieran ser o no urgentes o de gravedad en la sala de urgencias o de atención médica continua, como en realidad se les llama en ocasiones a estas pequeñas salas de urgencias que están en las clínicas. Pero al mismo tiempo ya tenemos pacientes sospechosos que vienen con síntomas sospechosos de infección por COVID-19, que bien pudieran ser infecciones respiratorias agudas. Hemos insistido, solicitado, platicado, inclusive ya hemos tenido conatos de agresiones tal vez solamente verbales o comentarios que buscan minimizar la situación de parte de ellos o de desacreditarme. Lo personal a mí, cuando hago algún comentario, me han tomado como una persona subversiva que lo que busca es no trabajar porque mi pregunta, la que les echo en todos los grupos y que les hago de frente y que tengo los videos en donde se los pregunto y se los cuestiono es, ¿debería de seguir viendo pacientes una vez que llega un paciente sospechoso de este virus y que ya por ende contaminó con este virus la sala de espera, la sala de espera de urgencias? Además ya pudo haber pasado por otras áreas del hospital, pero ya está aquí. Incluso mi consultorio es un consultorio improvisado que nada más tiene una cortina y es el área de pase por donde estamos pasando a los posibles sospechosos a la ambulancia. Entonces yo siempre pregunto, ¿tenemos pacientes afuera? Supuestamente debemos hacer un exhaustivo para evitar contagios. Espero a que se haga esto, se detiene la consulta, sigo viendo pacientes, ustedes indíquenme. Porque otra opción sería tomar esos pacientes regulares y llevarlos a otras áreas. Ellos dicen, sigue viendo pacientes, incluso vino la delegada sindical que soy doctor, que siga viendo pacientes, como si uno lo dijera, porque no quiere uno trabajar o por flojo, y no, lo que uno quiere evitar son más contagios. Como lo ven amigos, amigas, el médico cuestiona los procedimientos que se llevan a cabo por parte de quienes manejan el instituto. Si bien es el único que se ha atrevido hasta el momento a compartirnos su experiencia, hay más casos de médicos y enfermeras, también del IMSS, que han expresado su inquietud porque no se están llevando de manera adecuada los procesos de revisión de pacientes sospechosos de portar COVID-19. Vamos a seguir viendo más de este video. O sea, no está designado únicamente para eso. Ayer que nos confrontamos con ellos, me dicen, no, 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 ese es el módulo de Iras. Iras es infección respiratoria aguda. Y me dice todavía, cara de charlatán, y mucha seguridad, no, ya habíamos quedado que sea el consultorio de Iras. Y le digo, no, quedamos que iba a ser aislado y no sea aislado para nada. Para no ser el cuento largo, después de todos esos conflictos y de que se han presentado más casos sospechosos, hemos tenido casos confirmados y quién sabe si nos los confirmen. Los que no tengan gravedad van para su casa, los que tengan ciertos datos de alarma pueden ir a otra clínica más grande. Entonces, los médicos y compañeros hemos insistido, por favor, pongan un consultorio de Iras. Si no quieren contaminar la clínica, lo que están haciendo en otros lugares es poner una carpa. Nosotros tenemos esta área donde entra la ambulancia, que ya tiene techo y todo. Se puede sellar la puerta de atrás y aquí acondicionar para que aquí sea no nada más una sala de espera, sino también los consultorios para que Medicina Preventiva vea todas las infecciones respiratorias agudas que pudieran ser o no ser este COVID-19. Pero no, insisten en que se sigan viendo todos en los mismos consultorios. Y continuando con el tema, el médico está preocupado porque si no se piensa en separar las áreas de atención, hay gran probabilidad de que los contagios se den en la clínica. Desde aquí hacemos un llamado a la autoridad a atender sus procesos, a pensar en los pacientes y en los médicos y enfermeras. Y al Dr. Beberido de la Huerta le reiteramos nuestro respaldo por compartir este video a la población. Pues ahí está amigos, este es el panorama que nos ofrece el Dr. Beberido. Y reitero que es muy valiente al compartirnos estas declaraciones de la realidad en su clínica. En estos momentos donde pocas personas quieren ofrecer información. Y ahora vamos a ver las cifras del avance del COVID-19 en Veracruz. Hasta ayer por la noche teníamos 8 casos sospechosos en Córdoba y 7 en Orizaba. Además de 27 casos positivos a nivel estatal y una defunción en Tlacotalpan. Vamos a ver los datos de esta noche. Así avanza el COVID-19 en Veracruz. En el estado, en todas las instituciones del sector salud y privadas, se han estudiado 515 casos sospechosos de tener este padecimiento. 185 de ellos ya han sido negativos mediante la prueba de laboratorio específica. 61 actuales. 302 aún se encuentran en investigación. Distribuidos en 41 diferentes municipios del estado. De los 302 pacientes sospechosos de tener la enfermedad, 166 son femeninos y 136 masculinos con edades entre 4 meses y 85 años. 270 manejados en forma ambulatoria con aislamiento en sus domicilios y medidas preventivas. Hasta conocer el resultado del laboratorio. 32 hospitalizados con las medidas de precaución conducentes. Hasta el momento se han confirmado 28 casos a COVID-19. Residentes de los municipios de Boca del Río 13, Veracruz 6, Poza Rica 3, Jalapa 2, Iztaxoquitlán 1, Fortín 1, Coatzacoalcos 1 y Tlacotalpan 1. Este último defunción. Y antes de irnos queremos agradecerle a todas las personas que han estado interactuando con nosotros en esas transmisiones en vivo del corto. Valentina Montalvo Ramos dice gracias por su reporte Paco y Diario El Mundo. Gracias a ti Valentina. María de la Luz, Berta Olivos dice saludos de Diario El Mundo y a todos en general. Cangre Luquis, Mayallita dice saludos y gracias por la información. Gerardo Arturo Rodríguez Caballero, buena información, te felicito. Gracias a ustedes por estar con nosotros acompañándonos. Virginia Sánchez tiene un comentario extenso, dice ¿por qué no dicen el nombre de las personas que están infectadas para los que estuvieron en contacto con ellas? Tomen más precauciones. Por ejemplo, el de Fortín, si me contagió y yo no lo sé y ya estoy contagiada, puedo infectar a toda mi familia o a otras personas a las que pueda tener contacto por hacer compra de alimentos. Bueno, ahí está la opinión. También Aldo René dice saludos, amigo, gracias por la información. Saludos a ti René, Gabi Primera, saludos. Nena Rico, cerrarán los centros comerciales. Hasta el momento no hay información de que eso vaya a suceder, pero vamos a estar al pendiente para comentarles toda la información que tenga que ver con este asunto. Pues bueno y parte es todo. Soy su amigo Paco Montes y les deseo que tengan una excelente noche y recuerden salir lo menos posible de sus casas hasta que pase la contingencia por el coronavirus COVID-19. Les agradezco estar conmigo. Buenas noches. Buenas noches.